No, no, no Tiene cara de santa No hay manera de juzgar Pero en la cama Se ve a llevar Cuando ella me llama Yo voy a llegar Si tiene problema Podemos arreglar Tiene cara de santa No hay manera de juzgar Pero en la cama Se te ha llevar Cuando ella me llama Yo voy a llegar Si tiene problemas Podemos arreglar Mejor que nadie se entere Tú haces lo que quieras porque tú puedes Pa' olvidarse los problemas ya, bebé Por eso se emborrata todos los jueves Y pa' janguearle ya es algo oficial Esta soltera no la puede humillar Si tú nunca la has sacado a pasear Puma conmigo se queda espacial Ella quiere mover el cuerpo Toda la noche tú vas a ser mía Dime si es cierto Me eleva la forma que me mira Y me manda un texto los días Me chupa el cuello como una vampira Después que yo me la pongo encima Al próximo día otra vez ella me tira Tiene cara de santa No hay manera de juzgar Pero en la cama Se te ha llevar Cuando ella me llama Yo voy a llegar Yo voy a llegar Tiene cara de santa No hay manera de juzgar Pero en la cama Se te ha llevar Cuando ella me llama Yo voy a llegar Si tienes problemas Podemos arreglar ¿Yo voy a llegar? Tiene cara de santa Tiene cara de vino Todo todo es silencio No hay manera de 사람 Yo voy a llegar